Muy buenas noches bienvenidos al canal y bueno decía les pimentel el delito sólo existe para los pobres mientras los ricos y poderosos andan inventando nuevas leyes para impedir que los pobres se rebelen y ellos sigan robando al pueblo en los bancos telefonía recibos de luz agua gas impuestos etcétera 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 y esto es una realidad lo vivimos también decía aristófanes los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos sí sí hasta de los enemigos puedes aprender algo hoy estado ya lo sabéis bueno ya lo dije he estado en el evento de cripto spain no para aprender de los enemigos sino porque digo esta frase porque él ha aprendido de los enemigos al final aprendemos todos de los enemigos poniendo su punto de vista y tengo que decir que estoy al 99% de acuerdo con él al 100% no porque en alguna cosa seguro que que podemos discrepar pero todos me habéis preguntado bueno y el evento y qué tal y que como y que como pero bueno los que seis alumnos quitando un pequeño detalle ya ya más o menos sabéis un poco de qué va la fiesta los que no os digo vale la pena ir sí o lo vais a pasar bien sí vais a aprender cosas sí tiene cosas prácticas y aprovechables rentables sí con lo cual quien quiera peces que se moje el culo básicamente decir yo no estoy aquí para destrozarle a nadie es un negocio ni mucho menos con lo que y creo que yo si yo he ido para apoyarlo a flaco favor haría si ahora en el canal suelto pues todas las cosas que que nos pone delante bueno yo como sabe mi mujer es perito y bueno pues las aprender quitando un pequeño detalle bueno se aprende se aprende se aprende pero digo hay gente dice es que es un poco caro no es caro yo digo yo que no es caro evidentemente si no tienes para pagar 200 para ir a una a un taller o a una presentación es porque no genera suficiente entonces pues ya está tienes que esperar un poquito pero al final resumen vale la pena por supuesto que sí de verdad la verdad que vale la pena yo estoy aquí para promocionar faltaría más pero bueno va a tener evento en valencia en bilbao en barcelona yo iría de hecho he ido la estar poco más que decir no excelente muy bueno muy bueno y bueno él en su personaje también es muy bueno y en su forma de explicar simple clara y llanamente para mucha gente que aspectos técnicos a lo mejor puede perderse un 10 tan sencillo como es bueno un 9,9 vamos a dejarlo ahí en definitiva que como digo siempre de todo el mundo hay algo que aprender y estas cosas creo que hay que apoyar la forma de apoyar las cosas haciendo cosas no puedes voy a apoyar por ejemplo a ucrania pues poniendo una bandera amarilla y azul amarillo y azul no sé pero que se apoya haciendo cosas no pues yo creo que a eso había que apoyar y lo he apoyado ni más ni menos y me ha parecido genial fantástico así que totalmente recomendable aunque sólo sea por curiosidad por ver por conocer puede ser que ahora mismo no estés generando una cantidad muy grande pero hoy el ir conociendo y saliendo perdón qué hacer quiero hacer que siempre cuidado siempre dentro de la ley importante siempre siempre dentro de ahí funciona en fin vamos a ver cómo está bitcoin que está aburrido de narices y el resto del mercado que hay alguna cosilla por ahí que está interesante comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita para no perderte cosas guays 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 bueno bitcoin horizontal total dentro de un rango pequeño en algún momento abajo en algún momento arriba está intentando atacar la media de 50 vale pero está totalmente a la espera de lo que pueda pasar mañana ya está no no tienes tan encefalograma plano no hay movimiento no hay veis además que el volumen bajó mogollón ha intentado a lo largo de lo que es el centro del día hoy al menos el europeo vale hace un poquito de movimiento pero vamos nada nada que nos lleve a ninguna conclusión de momento lo que sí os puedo decir es que cuando bitcoin se aburre baja a buscar dinero pero también hay que tener en cuenta el momento en el que estamos así que bueno pues tranquilidad porque tenemos el gap en 38.835 y estamos en 39.100 y pico bueno no son trescientos y pico bueno estamos como esta mañana más o menos entonces tampoco tampoco hemos hecho tampoco hemos hecho gran cosa nada y nada para esto para esto que más tenemos por aquí pues bueno en la dominancia bitcoin que parecía por la mañana que siempre nos debería venir es abajo y al final pues ha dicho pues no pues sigo en la línea amarilla sigo plano exactamente igual que el precio del total market por el contra sí que ha subido un pelín vale y qué pasa que ha subido más o menos lo mismo entre bitcoin y la sal con es decir lo que ha entrado en una cosa entra en otra está pues eso a la espera lo que digo un poco movimiento más allá de a lo mejor algunas operaciones que haya podido haber las queridas acciones tokenizadas y el otro organizado pues tres cuartas de lo mismo totalmente parado lo único lo único robin hood vale está intentando hacer una zona de suelo a ver si de ella puede rebotar porque claro es que por lo menos desde que está tokenizado sea la castaña ha llevado un 90 hasta ha estado ha estado en un 92% y ahora mismo está en un 90% vale o sea la castaña es tremenda tremenda brutal creo que el mercado en general seguirá bajando tampoco hace falta ser un súper mega economista ni sabemos demasiado de economía para saber cómo están las cosas y darse cuenta de que podemos ir bastante más abajo así que mucha paciencia guardando liquidez y intentando aprovechar momentos veréis que llevará pues acciones por ejemplo como robin hood en este momento que llegan al 50% bestia llegó y se fue abajo llegó y se fue abajo esto pues llegó llegó y se fue abajo llegó y se fue abajo cada vez que toca una zona de construcción se viene abajo eso es un esquema de cripto invierno total hablo de robin hood no quiere decir que el resto del mercado las altcoins están en eso igual bueno vamos a ver si hay algún punto de suelo algún rebote interesante en el mercado porque de momento quitándolo desde el otro día tampoco ha habido nada nada interesante ripple que es el que si se estaba moviendo un poquito ayer se movió un pellizquito vale un 9% y hoy ha estado metiendo un pebinazo pero al final se nos ha desinflado estando en fin de semana es normal pero tiene una cosa súper importante fijaros en el rsi vale fijaros como el canal descendente en el que estaba lo rompió se fue se le fue la pinza aquí vale y ahora mostramos resbalando mucho un poquito sleep page hemos hecho el pullback y a partir de aquí horizontales estamos en una zona en la que tiene que acumular puede volver a tocar la zona inferior por supuesto para mí todo lo que sea estar dentro de este la zona verde o acercarnos a ella es zona de compra porque porque va quedando cada vez menos tiempo estamos a 12 de marzo se supone que a finales de abril más primero de mayo más o menos por ahí termina el juicio y ya veis cómo se está empezando a menear estamos por encima de 50 que quiere decir que si esto a pesar de la subida que hizo ayer si la mantiene y más o menos se mantiene a partir de ahí para arriba vale pues vamos a empezar a subir vamos a empezar a crecer a lo tonto a lo tonto al principio y luego puede meter un pepinazo y es implacable porque bueno fijarles en esto fijaros en esto fijaros en esto o sea es implacable cuando mete un pepinazo y cuidado que no mete uno un día reposa pero luego mete otro normalmente suele hacerlo en dos fases a veces en tres se ha tenido esto ha tenido algunos pepinazos que son tremendos vale esa pim pam pum 1 2 3 o sea como le dé por arrancar es que te sorprende te deja yo yo está 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 arranqué aquí y este de aquí para mí fueron o sea que me dejó yo hasta el segundo día no pude aprovechar de los rodillos lo digo como lo siento porque no no me lo esperaba esta vez ya lo tengo guardadito ahí no lo toco vale lo digo como como son porque muchas veces os digo pues cosas que me han pasado y para que nos pasen entonces para mí es acumular ya sabéis que hace tiempo que que lo tengo y que voy a ir poquito a poquito de vez en cuando rasco algo pero todo lo que haya sido caer aquí para mí es eso es es comprar qué más tenemos por aquí bueno vamos a ver un poquito ganadoras perdedores las altcoins porque no tengo nada apuntado no no día de sábado más bueno ha sido hoy todos muchos algo y se en verde los sábados suelen ser día de al coin veis tenemos prácticamente todo que quitando el último cuarto o menos de un cuarto de la lista pero al menos de la que yo tengo que bueno tenemos a velas fiar a vale alguien me ha dicho que si podía quitar mijero el de aquí y moverlo a un punto para que se vean los precios no sé dónde ponerme más cómodo quizás aquí o quizás o bueno espérate vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa que me lío yo solo ponemos esto aquí así así no es que tampoco me dejas tirarlo más vaya vaya rollo tiene esto vaya rollo tiene esto no es que no me deja tampoco puedo subirlo aquí venga vamos a dejarlo así así configurar que la lista sea más corta pero que se vea el precio perfecto creo que ahí está bastante bien lo ponemos así venga configuración es que está bien está interesante efectivamente ver el precio tienes toda la razón y yo me adapto a las cosas que me decís procuro intento hacerlo lo mejor posible vale bueno después de ripet bueno ya hemos visto que tenemos bastante bastante en rojo en lo que tenemos que eran velas fiar es el one earth este que empezamos a ver el otro día también fsli es una acción así vamos a quitarla además como está en la castaña esta mente del mercado no tiene sentido ninguno a nc que también lo estuvimos viendo siguen cayendo vale vamos a irnos a las ganadoras pero arriba que tenemos bueno anda titan arena o fija de que pepinazo ha metido es un poco el esquema que decíamos una salida de la zona tonta y empezar a crecer a ver si ahora es capaz de llegar y llegar a esta zona de soporte que le marcamos en principio veis que ha llegado prácticamente a la zona de los cierres prácticamente ya va y lo pasa ha querido correr tanto que no puede aguantarlo es normal pero también nos puede estar diciendo cuidado que hoy de camino porque porque ha subido el volumen una barbaridad sí que es cierto que aquí también subió mucho el volumen pero y no se ha traducido luego precisamente en algo positivo bueno vamos a ver en este caso esta vez es un poquito más grande que aquella estado también vamos a tener un poquito de ser positivo sobre un poquito criterio un bueno ni la miramos voxel ahí está 12 95 en la línea de tendencia donde estaba haciendo el tonto pues puede intentar intenta no perderla está eso es bueno de hecho es que la línea de tendencia en realidad está un poquito ahí ahí está más correcto bien 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 de los pisos hay ganando un 968 dinero gratis señores dinero gratis buscador dinero gratis cada uno cada lo que quiera tenéis por ello bajo el link de los pisos por si queréis ponerlo con buscador y os van dando modelitas ya sé que es complicado pero ya os digo si hay gente que en un mes ha conseguido hacer sus 50 monedas y oye eso quiere decir que se puede monero monedas de privacidad yo creo que van a tener que seguir subiendo con la que estáis clarca y no globalmente y son las las portadoras del dinerito de que bueno pues que no quiere de dónde de saberse dónde se va donde se viene el dinero pues oye pues son las que se utilizan y monero para eso para mí creo que es el rey junto con ztacash pero bueno ahí están ahí están también su propia guerra particular un 846 muy bien a la zona que hablamos de los seis y medio al final con un poquito de paciencia va llegando y yo creo que puede estamos de hecho tiene tiene material tiene chicha para poder llegar a esta zona de máximos vale a la zona de 825 pero bueno vamos a ir paso a paso y el siguiente paso cuál es fijaros aquí como perdió hizo una falsa salida y se vino para abajo entonces esta zona va a ser una zona dura lo que debería hacer aquí es una banderita de paciencia y cuando ya esté por encima y meter el pepinazo hacia la zona de los 8 y pico pero bueno todavía todavía le falta otra fase más vale en store 741 bastante bien también la mecha yo creo que nos marque el camino y que es hacia dónde se van a ir muchas de ellas de este mechazo que metieron y bueno ya está waves sigue haciendo lo suyo retroceso y ahora bueno pues la recuperación normal está intentando de alguna forma perforar esta línea de tendencia si la perfora ya nos dirá más cosas pero de momento yo creo que todavía le queda un poquito de tiempo ahí si hoy se vibra si lo perfora si yo no lo tendría muy en cuenta si lo perfora mañana o pasado vale pero o sea mañana por la noche me refiero no mañana por la mañana que nos despertemos con la vela aquí podríamos hacernos una falsa salida vale entonces yo esperaría un poquito a ver si la a ver si la persona porque estamos con un delgaste bastante importante tiene que respirar tiene que respirar y también está por aquí hambre la chile 476 ahí está o sean dot dot usd vale yo no sé si tengo alguna petición por aquí puede ser clave a en él que tengo aquí un montón de pendientes de madre mía o sea aquí cada vez cada vez se curran más por cierto yo todos todos estos mensajes que os ponen o que si os contactan por privado diciendo que soy yo y que muchas veces me suplantan la identidad y esas cosas o sea ya lo siento vale pero pero yo no soy tengo aquí ahora gracias creadores por el honor creadores por el honor hola a todos han recibido muchas violaciones de la organización finra según una historia más rara cada vez cada vez va hacen hacen intentan no se engañar a la gente de formas más desarrolladas no porque aquí de hecho aquí vas a joder no que entiendo lo que quiere decir aquí bueno si abueles y fjr o que te han contestado aquí con un cabrón de esto de mierda de los que van pone hablemos de tu inversión y te ponen aquí a esto es toda la basura de esta gente que hay que encima estar perdiendo el tiempo con esta mierda de gente sabes 2 el on que estos que los más o sea me habéis puesto aquí varios los dos que los más de verdad más mierdas yo chicos de verdad sea bastante jodido ya es este mercado lo digo muchas veces como para que estés metiéndose en más mierdas o sea no hay bastante con dos conciva que a la 2 el o más de verdad se va a la olla se va a la olla pero mucho perdóname que lo diga pero yo soy así es declaró muy sincero y muy directo se va mucho la pinza soy tónica el equipo spain crisis el cargo es bueno sí sí la verdad es que es muy bueno estamos obligados a conocer la ley efectivamente para no regalar nada totalmente de acuerdo no veo aquí peticiones si baja compro más eso está bien si baja lo malo cuando se nos haga dos se nos gastan ya llega un momento en que se te cae la cosa a ver vale en el s&p 500 vale no veo no veo más más peticiones por aquí hoy estoy bueno si se me olvida alguna ya lo siento me lo voy a poner y ya las vemos las vemos mañana las altcoins contra bitcoin ya hemos dicho varias veces que hay tiempos para algo es contra contra el dólar y otras veces pues contra el bitcoin hoy está en un 5050 contra el bitcoin más o menos m box se ha escapado se ha escapado o sea ha metido un pepinazo tremendo alguien me ha preguntado por el mejor box no sé si hoy o ayer lo estoy recordando ahora y y no sé no sé por qué en algún momento se tenía que escapar en diario no se ve vale pero si nos vamos a semanal fijaros lo que ha hecho la zona de mínimos ha hecho que salía y para arriba esto es muy típico esto es súper pero 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 a más no poder esto es súper típico y esto lo vamos a ir viendo en muchas altcoins esto quiere decir que no se volverá a caer no pero que suele hacer esto sí y no normal es que desde aquí se el arranque sea hasta los 3 23 20 vale vamos a dejarlo en 3 20 ya que todavía le queda un pellizco interesante vale pues claro desde donde estamos hasta luego hasta esa zona hasta ahí estamos hablando de los 30 por ciento vale hasta esta zona que tenemos aquí y posiblemente se nos vaya más arriba pero claro tampoco está la zona de soporte que es una resistencia vamos a cambiarla vamos a cambiarla directamente aquí en la plantilla vale pues creo que ahí es donde aquí vale creo que esa zona va a ser va a ser clave al menos en semanal o en diario tenemos la superior pero bueno muy bien muy bien por la salida que ha tenido tremendo con fuerza y volumen y bueno pues en el momento de base 50 si confirma por encima de 50 en rsi y tontea un poco y aquí en el en el alert vemos que pasa por encima de la línea de puntos rojos con entonces en tono verde pues ya podemos empezar a pensar en la resistencia y en 4 500 vamos a ir viendo poco a poco muy bien muy bien la verdad es que lo he hecho muy bien asr también monero 8 por ciento y está dentro de este canal y bueno si no nos visita la parte de abajo y vuelve a tocar la parte de arriba pues muy bien vale va a ser bueno caiver network también está por aquí que sigue su movimiento ascendente q lc a store también contra bitcoin muy bien estor si pasa a este punto de pivote posiblemente se nos va a ir a este máximo estamos hablando de aproximadamente un 20% está es un buen trade waves que ahí sigue con lo suyo recuperando lo perdido contra el bitcoin y posiblemente vaya a romper estos máximos que pasa que igual que tenemos en el canal la parte inferior tenemos una parte superior que seguramente será a por la que se vaya se vaya a vale entonces aquí más o menos ahí vale lo digo un toque aquí toque aquí aquí falsa salida toque pues le quedará posiblemente todavía ese tramo vale que es un poco yo con la idea que trabajo vale para que se hagáis una idea es la idea que un poco tengo en en el coco de lo que me queda de hold vale más o menos ahí sería pues como son 39 por ciento más o menos 40 a lo mejor se queda un 30 ya lo veremos vale porque puede es posible que en breve nos dé fallo de canal y se vaya abajo si no da fallo de canal va a ser cojonudo porque porque cuando vuelve abajo es otra oportunidad y es la que tenemos que esperar puede ser que haga un 50 por ciento del canal y luego se vaya arriba sí vale para eso ya tendríamos que coger tirar nuestro canal vale para papá papá y buscar el 50 por ciento veis que además fijaros como curioso se apoya se apoya en la zona del 50 por ciento aquí resistencia o sea que no es una casualidad que nos dibujamos el canal por por con esta salida por fuera por por chorra sino que es que son zonas de resistencia del 50 por ciento y de apoyo veis resistencia y posterior apoyo aquí fue resistencia no cuando intentó por cuando lo perdió intentó recuperarlo pues nos vamos abajo tocamos la parte inferior y ahora para arriba vamos a ver si hace un apoyo el 50 por ciento y va para arriba o falla en la parte de arriba del canal y baja si pierde el 50 por del canal pues tenemos un corto cojonudo y a partir de aquí pues a esperar a la siguiente y ya está y esto es así como se va pasando de uno a uno estoy enamorado de webs me encanta el proyecto pero me voy a casar con él y voy a esperar y voy a holdear ahora todo lo que baje o los cojones no no ni de coña vale para que os hagáis un poquito ni idea yo me gusta el proyecto claro pero no me caso con él es decir el punto deja de dar dinero pul lo abandono cuando para el 50 por ciento a lo mejor le hago un corte y luego cuando llegue otra vez aquí van me vuelvo a meter ya está es que si no no ganas dinero te estás muy en amor de muchos proyectos pero al final no no hay chicha ni limonada vale verse también privacidad pues este bueno está ya una caída esto es contra bitcoin brutal pero bueno ahí sigue viva de de fuego también un dos y pico muy bueno para ser atención toquen también un poquito a ver si van recuperando sus sus cosas o por lo menos que se va yendo un freno vale un freno magdaleno porque claro ave bueno tenemos aquí punto bigote y punto bigote también una zona muy buena de compra serían es siempre en esta zona vale pero bueno vamos a ir viendo cómo sigue esto lo dije hace bastante es hace con más de una semana y esto ha seguido cayendo parecía que no pero sí 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 va a hacer un doble solo aquí no 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 un poco file coin también una pena pero claro esto es contra bitcoin entonces bueno pues posiblemente tenga que venirse hasta esta zona o incluso esta zona de mínimos nada pues la esperaremos paciencia si el mercado todavía tiene muchos latigazos quedar tienen que menerar el árbol muchas veces y bueno en la zona ya de 1% tenemos menos en definitiva a por cierto por cierto quiero ver los cortos shorts se siguen manteniendo ahí vale bueno por el momento están ahí los largos ni hace falta ni verlo o sea esto es si va un poquito como podéis esto es otro rollo es que los largos yo no los no los miro miro los cortos básicamente pues son los interesantes bien vamos a terminar con bitcoin hacer las peticiones que llegáis para mañana así que bueno a ver si es capaz si fuera capaz de romper la media de 50 a mí no me importa tener que subiese y luego tener un gap abajo y que luego cayese sabes que me da igual porque yo cuando aprovecho estas cosas mañana de función al sentido en el que esté pues poder marcar un corto o un largo para aprovechar ese movimiento ya está poco más que añadir a eso está súper aburrido y y los sábados ya sabéis lo que digo todos los sábados son días de fiesta todos los sábados son días de alcohings y ya está momentos así como está comportando el mercado mucho miedo mucho para mucho dinero para hito ahí espera a la espera y en la zona de 35.000 de pasta esperando que alguien la vayamos hasta los 30 y yo creo que hasta los 32 incluso pero entre 37 35 y 32 hay unos un montón de pasta diciendo ven aquí que quiero cogerte ya veremos a ver si funciona o no así que bueno chicos chicos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao